Soy Oaxaqueño, señores Soy Oaxaqueño, señores Si no les gusta ni modo Mi tierra es Vergel de Flores Y tiene todo de todo Soy Oaxaqueño, señores Soy Oaxaqueño, señores Si no les gusta ni modo Mi tierra es Vergel de Flores Y tiene todo de todo Soy Oaxaqueño, señores Soy Oaxaqueño, señores Si no les gusta ni modo Mi tierra es Vergel de Flores Y tiene todo de todo Mi tierra es Vergel de Flores Y tiene todo de todo Mi tierra es Vergel de Flores Y tiene todo de todo Y tiene todo de todo